¡Suscríbete al canal! ¡Ríe con las mañanas del cinto! ¡Y a ver mañana es un nuevo día! Cerramos una espectacular semana con broche de oro. Hoy Sofía Bográn nos mostrará una deliciosa receta que no te puedes perder. Disfrutaremos de tus fotografías en nuestras redes sociales. Toñito y Nandito están más locos que nunca. Erich Abarría nos traen la pasada del día. Chef el Vendedor viene con sus mejores productos y ofertas. Celebraremos a nuestros cumpleañeros. Cosas de bebés, noveleros y mucho más. Solo aquí en las mañanas del cinto. Buenos días Honduras, bienvenidos una vez más a las mañanas del cinto. Hoy estamos alegres de poder llegar hasta sus hogares y compartir un día más. Fin de semana, antesala de fin de semana. Y nosotros hoy tenemos viernes de Saufi. Aparte de invitados especiales para que todos ustedes puedan entretenerse y aprender con nosotros. Hoy estará acompañándonos y de hecho ya está con nosotros la guapa Mariela Lemus. En ausencia de nuestra compañera Melisa Valeriano. Así que se las presento nuevamente. Muy buenos días Kenneth, muy buenos días Honduras. Feliz viernes al fin. Llegamos al deseado viernes de casi fin de semana. Listos para comenzar con pie derecho y con todo el ánimo porque llegó el viernes señores. Así que bienvenidos, comenzamos. Buenos días Miren. Hola, muy buenos días Honduras. Bienvenidos a las mañanas del cinto. Y como lo dijo Mariela y Kenneth, muy contentos. Ya hoy viernes antesala del fin de semana. Estamos muy felices, muy alegres y sobre todo recuerden que hoy es viernes de Saufi. Así que desde ya pueden enviar sus fotografías a nuestras redes sociales. Les cuento, padres de familia, muy atentos. Porque más adelante estará con nosotros la pediatra Doris Calix. Que nos hablará o nos dará las recomendaciones para los niños, sobre todo antes de que comiencen el periodo escolar. Así que muy atentos. Igualmente Sofía Bográn estará con nosotros y nos dará unas exquisitas recetas para que usted pueda preparar la carne de una manera más saludable. Así que muy atentos y vamos a tener pues a Chepe el vendedor. Y por supuesto a Eric Chavarría más adelante con un excelente enlace desde Unitec. Así que muy pendientes. Tenemos un programazo. Buenos días chicos. Buenos días. Se suma Mariela Lemus. Más adelante Melisa Valeriano va a estar en contacto desde San Pedro Sula. Sí. Por ello está con nosotros ahora mismo en el estudio Mariela Lemus. Chicas, les cuento que para iniciar este viernes. ¿Se acuerdan ustedes del prototipo de gafas que estaba desarrollando Google? Sí. Que se llamaban Google Glass. Pues la empresa estadounidense, el gigante buscador, ha decidido detener la producción de las gafas Google Glass. Esto debido a que pues obviamente el precio era muy caro, 1.500 dólares aproximadamente andaba rondando. Y la producción era algo complicada. Google ha decidido pues dejar de vender este prototipo, como les contaba. Pero seguirá desarrollando los gadgets que ayudarán y se unirán ahora con Apple. Ahora van a poder trabajar de la mano para desarrollar una tecnología mucho más eficiente. Y lo mejor es que esté al alcance, al alcance de los consumidores que hasta ahora había sido una de las limitantes. El programa Glass Explorer, Google desea empezarlo nuevamente de la mano de Apple. Y de esta forma pues poder desarrollar un dispositivo que aparte de que ha enfrentado muchas críticas por el vínculo a la privacidad que tiene, ¿verdad? Se teme que pueda seguir siendo desarrollado y que tenga éxito en el mercado, en el mercado de consumidores. Excelente. Vemos como cada día la tecnología va a un aumento, chicos. Y pues todos queremos tener estos aparatos tecnológicos que están pues revolucionando el mundo. Lo que sucede, Kenneth y Mariela en este caso, que estos lentes sí estaban a un precio demasiado caro, demasiado elevado. Y muchas personas pues no podían, aunque quisieran, no podían comprarlos o tener acceso a ellos. Y al final eso es súper importante, el dinero. Por modo interesante que sea un artículo, si no tenés el presupuesto, entonces como que no renta, no es rentable. Así es. Y además, o sea, 1.500 dólares, estamos hablando aproximadamente de unos 31.000 empiras por uno de los lentes. No, hombre, ¿qué puede hacer uno con ese dinero, no? Es demasiado caro, ¿verdad? Y aparte había algunas restricciones para poder comprarlos todavía, ¿verdad? Tenías que pertenecer al club de Google, una serie de problemas que... Muchos requisitos. ...que llevó a Google a detener la producción de estos lentes. Y ahora con la inclusión de Apple, que ustedes saben que ellos usan nanotecnología que puede ayudar a desarrollar prototipos que sean más cómodos para los consumidores. No, y al final recordemos que todos los objetos o artículos que se venden... Es negocio, pues para las empresas es negocio. Así es. Si estos lentes no se vendían como ellos pensaron que se iban a vender, pues no es rentable ni para ellos. También les cuento, entre otras cosas, que el Papa Francisco ha llamado al ser humano el único responsable y culpable del cambio climático en el mundo. No sabe si el ser humano es totalmente responsable, dice él, en un 100%, pero que sí somos nosotros los mayores responsables. A bordo del avión Papal, el Papa Francisco irrumpió el jueves, el día de ayer, el debate global sobre el cambio climático. Asegurando que él cree que el hombre es el principal responsable y que espera que en la conferencia del cambio climático que se realizará este año en París, las autoridades adopten una postura más valiente y puedan proteger al medio ambiente. Miramos que en algunas declaraciones, por ejemplo, el presidente de China y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aceptaban que ellos eran los dos países mayores productores de emisiones de gases de invernadero, lo que estaba afectando al mundo. Como les repito, en una conversación con los periodistas en el avión que se trasladaba hacia Lanca, en Filipinas, fue preguntado de forma específica si el hombre es el principal culpable del cambio climático, a lo que él respondió contundentemente que no sabía si era toda la culpa del ser humano, pero que sí éramos los mayores responsables y que teníamos parte en mayor cantidad de lo que sucedía con el cambio climático. Este papo a mí me encanta. Desde que comenzó ha sido muy acertado en muchos temas. Papos anteriores no es que no lo han hecho mal, pero él desde... Él se involucra mal. Me parece, todo tipo de temas. Él no tiene miedo a opinar, él no tiene miedo a cambiar y es muy acertado lo que ha comentado porque yo creo que el botar una botella no dice, bueno, me tomé un refresco, lo boto, ¿qué pasa? Nadie vio, nadie supo, pero de botella en botella, si cada uno piensa eso, estamos mal. Desde la tala, o sea, tantas cosas, tala de árboles, todo lo que vemos para nuestro beneficio y nuestra comodidad. Entonces, no vemos lo que pasa más allá. Lo que pasa, por ejemplo, nuestros nietos, por ejemplo, nuestros bisnietos. ¿Qué mundo van a tener? ¿Qué mundo le vamos a dar? Yo admiro mucho a Loren, fíjate, porque Loren siempre anda reciclando su bote de agua. Sí. Te dura hasta una semana tu bote, ¿verdad? Más, más de una semana que no. Hay gente que compra un bote todos los días y lo bota. Así es. Y si lo puedes usar, lo puedes lavar y lo volvés a usar. Exactamente, por supuesto. Hay que dar el ejemplo y sobre todo que el Papa es uno de los personajes con mucha influencia a nivel mundial. Y siempre envía ese tipo de mensajes que son, en la mayoría, pues son muy acertados y que es la realidad. En realidad, podemos nosotros dar el ejemplo en nuestra casa de reciclar. Hemos hablado mucho, hemos dado muchos consejos aquí en el programa siempre de cómo pueden reciclar sus botes, que pueden hacer también maceteras y muchas cosas más que podemos hacer en casa para colaborar con nuestro medio ambiente. Yo he visto, no personal, bueno, cuando voy de viaje, por ejemplo, lo que Mariela acaba de comentar, muchas personas que van en transporte público, que viajan hasta las distintas ciudades, mira, solo sacan la manito y tiran. Y ellos, pues, tiran en la basura y se van. Al final, ellos piensan que esto no es ningún daño, pero sí es un daño terrible a nuestro medio ambiente. Así que todos debemos de tener conciencia para que juntos podamos lograr cuidar nuestra naturaleza, nuestra flor y nuestra fauna. Yo tenía una maestra, les voy a contar esta anécdota, en la universidad, en la clase de educación ambiental, que decía, cuando ustedes vayan a botar un tenis, por ejemplo, pónganle el nombre con un marcador permanente, si lo vas a botar y andá a buscarlo después, 20 años después, y ahí lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque es algo que no es orgánico, que no se desintegra con la naturaleza, que va a pasar 100, 200, 300 años en desintegrarse. Entonces, es un daño grave lo que nosotros le hacemos realmente. Tenemos que cambiar esos hábitos y esas actitudes. Y actualmente hay muchos materiales, por ejemplo, los bebés, pañales, que puedes, sí, hay de verdad muchísimas opciones, son un poquito más costosas y eso es lo que a veces nos detiene un poco y dice, bueno, que es un poco más caro, pero la verdad que para nuestros, nuestra familia futura, nuestros bisnietos, nietos, bueno, recalgo, así es, de verdad que sí les vamos a ayudar muchísimo. Por supuesto. Bueno, esperemos que también nuestros líderes mundiales puedan tomar cartas en el asunto, porque sabemos que Estados Unidos y China son los mayores emisores de gases de invernadero. Loren, parece que, a vos te gusta, ¿verdad? Estuvimos promocionando mucho lo que la vida me robó y de ahí salió la pareja de Sebastián Rulli y de Angeline Boyer. Ahí nació el amor, ahí nació. Yo quiero trabajar en una novela para terminar así, no sé, no sé. Para que te salga un Sebastián Rulli. No sé, no sé. Como un príncipe azul, como un Sebastián Rulli. Bueno, salió el amor y ahora hasta hijos quieren tenerse antes. En serio. Así es. Es una pareja que está derrochando muchísimo amor en este 2015 y tienen planes de ya, ya, de establecer una familia. Esto y mucho más en parándula en unos munititos. Bueno, y es que ya estoy ansiosa por darles toda la farándula. Así que, rapidito, vamos a comenzar con toda la información del mundo del espectáculo a nivel internacional. Y como lo comentábamos hace unos segundos, Angeline Boyer y Sebastián Rulli se encuentran totalmente enamorados. Y es que, como el cupido, el cupido fue la película, la novela, lo que la vida me robó, que se transmitió por los canales de Corporación Televisentro, pues ellos desde ahí iniciaron este romance que ahora en el 2015 quieren consolidarlo. Y es que Angeline Boyer ya quiere hijos con Sebastián Rulli. Fuentes muy cercanas a esta guapísima rubia. Aseguran que ya están preparando su boda. Imagínense, usted ya finalmente atraparon a este guapísimo Rulli argentino, que, bueno, es tan talentoso y nos encanta. Y disfrutamos de todas las telenovelas de ellos. Pues ahora ya quieren hijos. Y es que confirmaron su romance ellos el año pasado a través de las redes sociales. Y ahora los protagonistas de la telenovela, lo que la vida me robó, que nosotras las mujeres en especial disfrutamos muchísimo, pues no han dejado de presumir su noviazgo y, por supuesto, el amor que ambos se profesan. Y, por supuesto, sus románticas vacaciones en sus redes sociales posteando las fotografías. Ahora se rumora que ya hay boda para este año, que pronto habrá boda. Y ella está ansiosa por tener hijos de Sebastián Rulli. Por lo tanto, Angeline Boyer ya hasta adelantó la confección de su vestido, ya que la boda la tienen prevista para el mes de febrero, o sea, el próximo mes. Así de rapidito esta pareja quiere, pues, ya llegar al altar y, finalmente, pronunciarse como marido y mujer. Así que, enhorabuena por Sebastián Rulli y Angeline Boyer, una pareja que comenzó su romance con muchísima polémica tras, pues, Angeline Boyer dejar a su exnovio. Y, bueno, todos los comentarios que giraron en torno a esto, ahora ellos se encuentran sumamente felices y pasando una etapa en su vida personal, sobre todo, pues, muy amorosa. Así que, vamos a esperar si en el mes de febrero, pues, estos dos deciden llegar al altar. Mientras tanto, continúo con las especulaciones. El día de ayer, Melissa les contó que han, pues, surgido muchos comentarios de Cristiano Ronaldo y su novia Irina Shai, que estos dos posiblemente, pues, pudieran haber cortado esa relación de noviazgo. Y es que muchos medios internacionales aseguran que ya es definitivo y que sí es totalmente cierto la ruptura de estos dos, de Cristiano Ronaldo y de Irina Shai. Y es que el jugador, el delantero del Real Madrid, ya le confirmó a su familia, ya, pues, les hizo saber de la separación y, pues, el modelo rusa también, pues, ya dejó de seguirlo en las redes sociales, como Melissa se los comentó el día de ayer. Por lo tanto, estos dos ya tienen vidas totalmente separadas. Y es que, pues, una relación después de cinco años en este mes, en el mes de mayo, ellos iban a cumplir cinco años de noviazgo. Ellos decidieron separarse por los motivos. Les voy a contar cuáles son los motivos. Todos queremos saber por qué, pues, se separaron estos dos, que sin duda alguna hacían una pareja espectacular, por lo tanto, todos guapísimos y talentosos. Y es que la vida de ellos, pues, es muy ajetreada. Cristiano Ronaldo, él desea que Irina Chaín esté todo el tiempo con él. Imagínense, ella guapísima, modelo, y que tiene que viajar a distintos, pues, países, a distintas ciudades. Es imposible que esté con él todo el tiempo. Y este fue una, este fue, pues, el motivo de la ruptura entre estos dos. El tiempo y la agenda muy apretada, pues, de ella y de él, lo que nos permitían, pues, compartir juntos y estar, pues, fomentando su amor. Por lo tanto, pues, cada quien tomó ya caminos totalmente distintos. Y también, pues, finalizando el espectáculo de hoy, quiero contarles que la guapísima Kate del Castillo está, pues, en el centro del huracán. Y muchos medios internacionales están comentando que ella, pues, se ha sometido a una cirugía para verse mucho más joven. Y es que esta gran actriz, que nosotros pudimos disfrutar de su papel en la Reina del Sur, ahora está pasando una de las etapas más bonitas de su vida y, sobre todo, pues, exitosa en el ámbito profesional, ya que está disfrutando, pues, del reciente estreno de su película Los Visitantes y también de una serie llamada Dueñas, Dueños del Paraíso, Kate del Castillo, para, pues, interpretar este papel en la serie Dueños del Paraíso. Ella tuvo que cambiarse el look, el cabello un poco más claro y se le ve en su rostro, pues, más rejuvenecido. Por lo tanto, pues, comentan los medios internacionales que ella se sometió al bisturí para verse más joven. La actriz, quien tiene 42 años, está disfrutando de su vida personal y, por supuesto, de su vida profesional. Ella, pues, en sus redes sociales posea fotos de diferentes actividades, si se va de viaje o si se hace un cambio de look. Por lo tanto, están estas especulaciones. Ella todavía no se ha pronunciado, no ha dicho absolutamente nada. Sin embargo, nosotros, los que somos seguidores de Kate del Castillo, sabemos que es una chica a quien le gusta, pues, comer saludable y hacer mucho ejercicio. Por lo tanto, podría ser este el resultado de que se mire espectacular a la edad que ella tiene. Así que, usted comenta en las redes sociales qué opina de las notas de espectáculo de este día. Continuamos con más. Vamos con Kenneth y Mariela, que ya están más que listos y ansiosos por leer sus comentarios. Así es, Loren, ya estamos listos para interactuar con todos ustedes. Hoy, pues, Marielita me va a ayudar a leer las redes sociales. Ella es sanpedrana, así que queremos que los sanpedranos se reporten. Aparte de que, Melissa, está en San Pedro Sula. Ah, mire, qué bonita ciudad de San Pedro Sula, oiga. A ver, oiga, me salió así. Princesito Romero Bonilla dice por acá, mira, hola, soy Macano del Tular Nacaome Valle. Está lindo el programa, bendiciones. Bueno, gracias para ti también. Mira, estamos hablando de San Pedro y nos mandaron ahora a Nacaome Valle, al otro lado. Muy amable la gente en Valle. Fíjate, Dios, tuve la oportunidad de estar allá. Son muy amables también, casi igual que los sanpedranos. Bueno, no sé si casi igual que los sanpedranos, pero seguramente son buena gente, seguramente. Bueno, por aquí están... Y hay uno de la Colonia Planeta. A mí de usted, mi primer sanpedrano, aquí reportándose. Antonio David Valle dice saludos desde la Colonia Planeta. Siempre miro su programa, es muy fascinante. Y saluditos a todos, en especial a Melissa, la más bella. Bueno, Melissa, está en San Pedro Sula. Está cerquita ahí, está cerquita. Está cerquita de la Colonia Planeta. ¿Conocés la Colonia Planeta? Sí, la conozco. Es una de las más populares que hay en San Pedro Sula. Populacha. Leslie Madrid, buenos días, amores. Saluditos a todos. Feliz viernes, los llevo en mi corazón. Mirá, nos manda una foto ahí, muy bonita. Gracias, Leslie, nosotros también. Gracias por estar pendiente. Un besote y un abrazo para este viernes. Anthony David Valle. Otra vez, reportándose. Mirá, sí, qué linda Loren, dice. José Murillo. A ver, José Murillo, un saludo para Ani Ortega, que es muy especial para mí. Felicidades por su programa. Saludos, José. Gracias, José. Y para Ani Ortega, que imagino que debe ser una de sus... O la está pretendiendo, la está conquistando. Así es, así es. Logur de Reyes. No digas una de... No, no. La única. ¡Ay, no! Logur de Reyes, saluditos. No se les olvide saludar a mi hija Amy, que está de cumple. Ya les envié la foto. Gracias. Gracias, Logur de Reyes. Seguramente más adelante, pendiente porque la vamos a felicitar en los cumpleaños. La Punky Dallas. Mirá, qué creativa la gente. Qué cosas. Mire qué cosa tan bonita es ahí. Un saludo para mi gordo, dice Fabián Esaú Dallas. Un fan número uno de ustedes. Nos vemos aquí en Las Crucitas Cedros. Un abrazo con todo nuestro amor, miles de bendiciones y éxitos. Un pico, un pico en esos cachetes a ese corto. En Cedros, aquí cerca, en Francisco Morazán. Que se la pase muy bien, Fabián. Y que pueda cumplir muchos años más de vida. Leslie Madrid, mira. Hola, mis mañaneros, los amo. Saludos a todos. Los veo desde la jutosa Choloma. Saludos, saludos a esta Choloma. Cerquita de San Pedro. Cerquita, cerquita. Leslie Madrid y nos manda su selfie el día de hoy. Mirá, muy guapa. Muy guapa, guapísima. Saludos, Leslie, que te la pases muy bien. Ha de estar haciendo mucho calor. Más adelante vamos a conocer las condiciones del clima. Ah, bueno, me contás. Dicen que está fresco. Está fresquito. Vamos a conocer más adelante las condiciones del clima. No Mayamilet Flores López. Nos manda una foto, Mirá. Van a ser sus dos hijas. Un polocho. Un polochito y un niño. ¿Verdad? A ver, ahí está. Saludos para ellos. Que se la pasen muy bien. Y Norma Yamilet Flores López también me dice, me gusta su programa, chicos. Es la misma, ¿verdad? Mirá. Norma Yamilet Flores López. Me gusta su programa, chicos. Los miro todos los días con mis abuelos y mi hermano. Saludos, Norma. Y saludos a todos los que están pendientes y no han escrito. Por ahí, repórtese para ver de qué parte del país nos están sintonizando. Gracias. Saludos a tu abuelo y a tu hermano, a tus hermanos que están pendientes de las mañanas del 5. A todos nuestros seguidores, un enorme abrazo. Son las 9 de la mañana con 20 minutos. Vamos a regresar con mucho más. Con más. Porque es viernes, señores. Es viernes. Ya regresamos. Cuando regresemos llega San Fútbol con todo lo que sucedió en la Copa del Rey. Y te daremos las condiciones del clima para este viernes. No te despegues de las mañanas del 5. Bueno, y si usted va a viajar o si está en cualquier parte de nuestro país y quiere conocer las condiciones del clima, no se despegues porque ahora mismo las vamos a conocer en la antesala de este fin de semana. Hay muchas personas que se van pues con su familia desde el viernes a pasarla rico a sus pueblos o a algún lugar cercano. Vamos a conocer para Tegucigalpa. Vamos a tener temperaturas muy frescas y agradables como la hemos estado teniendo todos estos días. Máximas de 24 grados centígrados, como ustedes pueden ver, y mínimas de 15 grados centígrados, con cielos pues parcialmente nublados. Hemos tenido brisas, brisas leves en horas de la noche en la capital de Honduras. El día de hoy no será la excepción. Las temperaturas muy bajas hasta los 15 grados centígrados, sobre todo en horas de la noche. Muy rico para amanecer este clima. Nos vamos hasta San Pedro Sula, donde es nuestra compañera Mariela Lemus, que hoy nos acompaña y que nos está engalanando el sed también. Y nuestra compañera Melisa Valeriano va a estar con ustedes los sanpedranos. Vamos a ver, le está haciendo buen clima, miren, 27 grados centígrados como máximo y 16 grados centígrados como mínimo. Sí hay probabilidades de lluvia para los sanpedranos, pero son temperaturas frescas, agradables, porque se viene un verano muy caliente, así que hay que disfrutar de estas temperaturas y pasarla rico. Ahora nos vamos hasta la ceiba, ceibita la bella. Un saludo para todos los ceibeños y también quiero saludar a los teleños. Un enorme abrazo para todos los teleños, que los llevo siempre en mi corazón. Y también a la gente de Trujillo. Un abrazo enorme para todos ustedes que están ahí en el litoral atlántico. Van a tener temperaturas máximas de 25 grados centígrados y mínimas de 20 grados centígrados, con cielos pues parcialmente nublados y con probabilidades de lluvia también para la zona del litoral atlántico. Igual pasará para la zona de Roatán, donde vamos a tener temperaturas muy estables, como máximas de 26 y mínimas de 25, como ustedes pueden ver, pero con alguna probabilidad de lluvia y con cielos parcialmente nublados durante todo el día. Así que, pero el clima es agradable todavía para las islas hondureñas, Roatán, Guanaja, Utila. Un saludo enorme para la gente de Coxsaint Hall, que siempre nos reporta su sintonía. Para toda la gente que está en West Bay, la gente en West End. Un abrazo para todos ustedes enorme, porque nos reportan su sintonía y porque les tenemos un enorme cariño. Nos vamos hasta el sur de nuestro país, a Mapala, donde las condiciones del clima pues siempre son agradables, siempre son frescas. No, bueno, no frescas, no voy a engañarlo, pero esta vez estarán relativamente frescas. Son muy calientes, es como algunos le dicen la caldera del diablo a Choluteca y a toda esa zona del sur. Sin embargo, las temperaturas para estos días van a estar en 35 grados centígrados como máxima, que es una temperatura muy caliente y mínimas de 26 grados centígrados ya en horas de la tarde, con cielos parcialmente nublados, se empieza a poner fresco, un clima agradable, ¿verdad? Porque a la gente del sur siempre estas olas de frente frío que tenemos y de vaguadas les afecta menos, dándoles un clima más agradable y con bajas lluvias. Y finalmente nos vamos al occidente de nuestro país, donde sí hace mucho frío y donde es el lugar más fresco de nuestro país, La Esperanza, Intibucá, Santa Rosa de Copán. Van a tener temperaturas máximas de 20 grados centígrados y mínimas de 14 grados centígrados, temperaturas frescas y agradables. Y pues como ustedes pueden ver aquí, cielos parcialmente nublados, con amenazas de lluvia en horas de la tarde y en horas de la noche. Un saludo para toda la gente del occidente también. No nos olvidemos de ustedes, igual los queremos. Así que ustedes escríbanos en nuestras redes sociales para que estemos en interacción. La gente de Santa Rosa, la gente de Intibucá, la gente de La Esperanza. Escríbanos, nos conectamos con ustedes. Vamos ahora con una invitada especial aquí en las mañanas del 5. Bueno, gracias, Kenneth, por darnos toda la información del clima. Hoy viernes es rico, hay que planificar las actividades que vamos a hacer el fin de semana. Pero tenemos un tema muy importante que todos los padres de familia tienen que tomar en cuenta. Y para ello tenemos a una experta. Y qué, bueno, honor tener a la doctora Doris Cali. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida a las mañanas del 5, un gusto. Gracias. Vamos a hablar. Hola, doctora. Hola, ¿qué tal? Un placer. Importante que estés por acá. Pero ya quería venirme con usted porque este tema me interesa ya que yo soy padre, al igual que a muchos televidentes. Totalmente. ¿Cuáles son esas recomendaciones que los padres deben de tener con los hijos antes de que entren ellos a su escuela, ya al periodo estudiantil, que los niños tienen que entrar ya con todas las pilas y bien recargados? Así es. Bueno, sobre todo porque venimos de una etapa de vacaciones, ¿verdad? Donde se malacostumbran, comen de más, se levantan tarde. Entonces, nos cuesta más insertarlos en la rutina de la educación que es ahora regresar a la escuela. Sí, los papás siempre tienen esa inquietud, ¿qué debo hacer para que mi hijo vaya a la escuela bien preparado y saludable, obviamente, para que pueda mejorar sus notas? Siempre les recomiendo yo a los padres de que tienen que tener mucho cuidado empezando con su higiene, ¿verdad? Es muy importante que tienen que cuidar su cabello, el cabello sobre todo en las niñas, porque pues sucede que cuando viene el verano hay mucha polución de lo que son los piojos, ¿verdad? Y las niñas, pues como son muy ávidas a estarse abrazando, entonces ahí es cuando se transmiten los piojos. Y a veces cuesta mucho erradicarlos. Las madres no saben realmente, se vuelve una peste incontrolable. Entonces, se les da las recomendaciones a las madres que en primer lugar se les debe de usar un shampoo para piojos que debe hacerse por lo menos cada semana. Una vez a la semana, yo les recomiendo siempre que lo hagan los sábados, que en los sábados siempre tienen que estarle poniendo un shampoo para piojos si notan que hay liendres o piojos en el cabello. Y también tienen que tener mucho cuidado con la vista, ¿verdad? Nosotros a veces pensamos, mi hijo le va muy mal en clases y resulta que el niño no ve el pizarrón. No ve el pizarrón y obviamente tiene que estar esforzando mucho la vista, le duele la cabeza, le duele el cuello y la maestra se queja mucho de que no copia rápido. Entonces es cuando nosotros le decimos, bueno, su hijo tiene que tener siempre una evaluación por el diagnóstico. ¿Sabes que a mí me pasó eso? Con Kenneth Alfonso, él se quejaba de un dolor de cabeza el año pasado y ¿qué cree? Tenía una alta graduación. Pobre. Lo llevamos al pediatra oftalmólogo y nos recetó. Incluso él tiene un ojo que es más perezoso que el otro y a veces uno no se da cuenta de eso. Tenemos que parcharlos a cierta etapa para que él pueda despertar la iniciativa del otro. Así debe ser. Doctora, para poder reforzar el sistema inmunológico de los chiquitines, porque una de las preocupaciones principales de los padres de familia, Kenneth que está aquí presente, me dirá, es la salud de los niños. Entonces cuando entran a clase los papás pues no quieren que se enfermen, como todo papá, en ningún momento de la vida. Pero como están compartiendo con otros niños, eso es más propenso a que ellos se puedan contagiar de alguna enfermedad, alguna gripe. Entonces, estos virus que están en todos lados, ¿cómo va a ser un padre de familia para poder reforzar ese sistema inmunológico de los niños? Lo idóneo es que siempre visiten su pediatra, por lo menos en este mes de enero, porque así nosotros indicamos tanto exámenes para evaluación y ver cómo está su sistema inmunológico, ver si no tiene anemia, saber también si no tiene alguna enfermedad que requiera algún tratamiento específico y que le vaya a permitir al niño asistir asiduamente a la escuela y no vaya a estar faltando porque le dio asma, porque le dio gripe, porque le dio hepatitis, porque le dio varicela. Y algunas de estas enfermedades son controlables. La mayoría, por ejemplo, la varicela y la hepatitis son enfermedades que lastimosamente el Estado no brinda a la vacunación. Pero si ustedes asisten a un pediatra, pediatra les puede aplicar la vacuna, que no es un precio exagerado, considerando que le va a evitar muchos riesgos al niño. A veces las madres creen que la varicela, ah, fíjate que la vecinita tiene varicela y la voy a juntar para que le dé varicela. Eso no es correcto. Nunca se sabe cómo va a responder cada bebé o cada niño ante una enfermedad. La varicela no siempre es inocua, puede producir hasta meningitis, neumonía. Muchos niños mueren por varicela. No mueren tanto como por diarrea, pero sí pueden morir y uno no quiere arriesgar a su niño ni nada. Entonces eso es algo importante. Lo que es el estado inmunológico del niño, la cartilla de inmunizaciones, tiene que tener al día, tiene que saber qué vacunas le faltan, qué vacunas debe recibir y qué vacunas son las que el Estado regala y cuáles son las que usted puede acceder a nivel privado. Ahora, ha hablado usted de que hay muchos niños que mueren a raíz de la diarrea y otras enfermedades. Sí. ¿Nos aconseja usted o nos recomienda desparasitar a los niños también en este inicio de año? Sí, los niños deben de estar definitivamente desparasitados porque un niño que va a la escuela y que está padeciendo de diarrea, acuérdese que el baño de la escuela, para empezar, tiene que pedir permiso para ir al baño. Sí. Y luego de aquí que llegan al baño a veces ni llegan los pobres. Y le ayudan a estar en el proceso de aprender a ir al baño a los más pequeños. Así es, sí, están muy chiquitos, los que van al kinder, que hay algunos que todavía usan pañal y que les cuesta mucho, entonces qué incómodo para ellos la situación de ensuciarse, ¿verdad? Entonces uno debe de desparasitar a sus niños. Los niños se deben desparasitar en forma habitual cada seis meses desde que cumplen los dos años de edad. Y la dosis y el medicamento depende de qué parásito o hacia qué niño o qué problema tenga, porque hay ciertas enfermedades que nos permiten que usemos cualquier desparasitante. Entonces por eso siempre tiene que ser de la mano con el pediatra. Ok, pero si fuera una desparasitar a la persona, a los niños en un estado normal, digamos que a inicio de año se encuentran bien y hay alguien que nos está viendo, por ejemplo, en una aldea o en algún lugar y dice, ¿puede darle una pastilla de desparasitar normal o hay algunas especiales? Sí, la pastilla que usualmente se usa es la albendazol. La pueden conseguir en cualquier farmacia, en cualquier pulpería, incluso creo que la venden. En Honduras todavía no tenemos muy regulado lo de las drogas. Pero este es un tipo de medicamento que sí se puede usar. Se le puede dar una tableta de albendazol, una dosis ahorita, una dosis en 15 días y eso se vuelve a repetir a los seis meses. Una dosis y otra dosis a los 15 días. Con eso por lo menos garantiza de que lo que son parásitos grandes como lombrices y otro tipo de parasititos se van. También otra parte importante, doctora, es la alimentación de los chiquitines, muchas frutas, muchas verduras. Yo creo que en todo el año deben de acostumbrarlos a comer de una forma más saludable. Sí, es importantísimo eso. Los padres deben de saber que un niño no debe nunca ir a la escuela sin haber comido. Su tacita de osmil, su tacita de cornflakes o un pancito suave, nunca con café. Tienen que ser con leche, por favor, no con café. Si no tienen leche, pues prepárenle aunque sea un vasito de osmil. Eso le permite al niño llegar a la escuela con un adecuado nivel de energía y permitir captar lo que la maestra le está dando. Además de eso, los vegetales, es importante que las meriendas, yo miro que las meriendas, churros, jugos, eso no. Por favor, pónganle un jugo natural y pónganle también frutas. Hay frutas que no se dañan, como la mandarina, las uvas, la guayaba, la manzana entera incluso la pueden poner y están accesibles ahora en cualquier lugar las encuentra. Los bananos, sí, es cuestión de costumbre, porque si usted acostumbra a su niño a comer vegetales y frutas, el niño siempre le va a pedir eso, se las va a comer con agrado. Pero si usted lo acostumbra a darle churros, cuando usted le pone frutas, las deja a un lado. Entonces es cuestión de que en la casa lo acostumbre. El yogur es una gran fuente de probióticos. Los probióticos ayudan a que los niños tengan menos diarrea, a que tengan mayor absorción intestinal y que tengan una buena producción de vitamina K, que es la que evita los sangrados nasales. Entonces es bueno que le den yogur a los niños. Los niños son de boragón. Excelente, qué bueno. Ah, pues han de ser muy sanos. Un día a la semana y se los gastan. Ay, qué lindo. Muy buenos consejos, doctora. Y todavía no hablamos de temas como son infecciones respiratorias, molestias estomacales. Bueno, un tema muy amplio para tocar y le hacemos desde ya la invitación para que usted nos venga a hablar de ese tema. Cuando use. La próxima semana. Me siento muy delicada. Ahora mismo es que están los niños ya listos para entrar a la escuela y necesitamos darles estos consejos a las madres para que vayan desde ya previniendo todas estas cosas. ¿Le parece si la otra semana nos acompaña? Claro que sí. Muchísimas gracias. Doctora, nosotros nos vamos a una pausa comercial. No le cambia que regresamos con más a las mañanas del 5. Cuando regresemos disfrutaremos de la pasada del día con Eric Chavarría y comenzamos la fiesta de los mañaneros más importantes de hoy. En unos minutos estamos de vuelta. Bueno, excelentes consejos para este día, Mariela, fin de semana ya, así que los padres de familia tienen que tomar en cuenta los consejos de la doctora. Y hablando de los chiquitines del hogar, los consentidos, tenemos unos accesorios espectaculares para las niñitas. Para las consentidas de la casa. Para ello tenemos aquí a nuestra amiga Grecia. ¿Cómo está Grecia? Bienvenida. Mucho gusto. Contenta de estar aquí con ustedes. Y pues vengo a presentar mis accesorios hechos a mano, 100% sureños. Soy de Choluteca y tengo el orgullo de presentar este producto hecho a mano. Soy la creadora y diseñadora de estos hermosos diseños para sus hijas. Y pueden encontrarnos en Facebook. Aparezco como Greggs Accessories. Y pues si alguna mamá... Mira, yo no soy mamá, pero yo quiero todos. ¿Dónde? ¿Dónde? Me los llevo todos. Bueno, y es que ahora, Mariela y Grecia, ahora que, bueno, comienzan las clases también, en muchas de las escuelas les permiten a las niñas ir con este tipo de accesorios que son colitas, que se ven bonitas y que también, pues, las pueden utilizar para algún evento, por ejemplo, algún cumpleaños, un bautizo para que la niña vaya espectacular. Cuénteme, ¿cuáles son los materiales que utiliza Grecia para realizar cada uno de estos chorritos y de estas, pues, vinchitas? Pues los materiales que utilizo son cinta gros o corrugado, elástico personalizado, ya sea de Frozen, de Animal Prince, de Flores, de Mini. Estos los pueden encontrar en tiendas de manualidades. También pueden encontrar botones personalizados, ya sea de cualquier dibujo animado de Disney o de otros. Ese es un dato importante que usted estaba comentando, Grecia, que lo que mencionaba Loren, ahorita que las niñas empiezan la escuela, usted hace los chunguitos personalizados. Por ejemplo, el uniforme es azul y blanco, usted puede hacer, por ejemplo, vinchas específicamente del tono del uniforme. Así es. La mamá puede llegar, fíjese que mi hija tiene este uniforme y lo puede hacer. También, y para cumpleaños, también las mamás piden vinchitas de mini que están de moda. Claro. Y puede ser que una mamá tenga un vestido y dice, quiero un chongo personalizado para este vestido y ya se los hago y se los hago llegar a su casa o ellos llegan a la mía. También hago envíos a toda Honduras. Bien, Grecia, pero hay mamás que son, pues, en el plan, que les gusta hacer las cosas ellas mismas con sus propias manos, Mariela, que dicen, no, yo a mi chiquitita, pues, yo la quiero hacer. Sí, y porque tiene un valor también muy sentimental el que la mamá, pues, le haga un chonguito y que la niña sepa que la mamá se lo hizo. Sí. ¿Qué materiales puede utilizar, vaya, la madre para que pueda hacer una vinchita como esta? Esta es muy fácil y es muy bonito. Si usted la ve, es un estilo vintage y usted puede, digamos, forrar esta vincha, compra las flores en ramito y solo le va pegando la flor a cada, a la diadema, de acuerdo al color que desea. Lo mismo pasa con esta, esta es una coronita que las piden bastante para sesiones de fotos, para bautizos, bodas, cumpleaños. Sumamente fácil, le pone el tamaño y el color que usted desea, mira, muy, muy fácil. Solo es de ir pegando. De este lado también me gusta esta porque, Mariela, típico que en casa y Grecia las madres tienen o las niñas tienen de este tipo de vinchitas. Sí. De esta forma estamos reciclando, vamos a cubrir la vinchita de una telita de la que nosotros querramos. Bueno, Grecia que es la experta, ¿cuál puede recomendar que sea la más indicada para cubrir la vincha en este caso? Pues, para que a las niñas, a veces les lastima a las niñas, entonces hay que utilizar una vincha delgada, de acuerdo a la edad de las niñas, porque las grandes pueden usar una vincha ancha, pero esta es especial para niñas pequeñas. Y es importante, para que no les lastima, es muy fácil y de repente, ella, una mamá, bueno, hace este que usted tiene y se ensucia, se arruina ya de tanto uso, puede solo quitarle el nacido y volver a hacer otra. Sí, o también pueden lavarlo y, bueno, en Grecia accessory no se despega nada. Bueno, y de este lado tenemos esa que está lindísima y que me imagino que es para las bebitas, para las recién nacidas, porque pues es un elástico muy suave, es algo que no les va a molestar en la cabecita y que se van a ver lindísimas. Y también este, pues, madres, es muy fácil de hacerlo. Así que ustedes en casa también, no hay ningún problema, lo pueden hacer fácil. Esto, por ejemplo, Loren, esta es una aplicación, yo no hago esta flor, yo solo la compro la aplicación, la pego en la vincha elástica y ya tenemos una linda vincha para una bebé. Fácilísimo, hay que dejar colar la imaginación, la creatividad, así es, sí. Y más, qué cosa más bonita que la mamá, pues, diga, bueno, yo veo a mi hija que le gusta tal color, le gusta de tal forma y, pues, a poder hacérsela y tiene un valor más sentimental. Así es, importante. Bueno, excelente. En nuestra, en nuestra, pues, en nuestra pantalla, en su pantalla está apareciendo la dirección por si quiere adquirir alguna de estas vinchitas, estos cachitos para sus niñas o bien usted también, madre de familia, si quiere, pues, ahorrar en este año, puede hacerla usted solita, no hay ningún problema. Toma ideas, muchísimas gracias, Grecia, seguramente, pues, la gente de Choluteca, del sur del país, que nos escriben muchísimo en nuestras redes sociales, han de estar muy orgullosas de ti. Así es. Las mañanas del 5, como siempre, apoyando, Mariana, a los microempresarios, a lo nuestro, a lo que se hace aquí en Honduras, que es de calidad. Así es. Te felicitamos y te deseamos muchísimos éxitos. Gracias. Bueno, tenemos un muñecote aquí, mira qué. Mira qué, mira lo que viene, bien, bien fashion. Hola, guapo. Le saqué la camisa y la mamá me sugerió que estuviera con la camisa adentro. Se llama Ian David Martínez, tiene un añito de vida, gracias a su mamá, Miriam Santos, y a su papá, Marlon David Martínez, también. ¿Me querés? Mira, qué muñeco. Agarra el micrófono. Dice que le gusta bailar, fíjate. Le gusta bailar. ¿Te gusta bailar, Ian? ¿Te gusta? Si le ponen música, yo estoy seguro que bailo. Me encanta, me encanta, qué lindo. Vamos a hablar de un tema, pues, muy importante, como todos. Continuando con lo que hablaba la doctora Doris, la pediatra que nos acompañó hoy, el regreso a clase. Ah, así, así, mira. Sí, se emocionó un poco. El regreso a clases después de las vacaciones, después de que estuvieron en Navidad, la llegada y la visita de Santa Claus, los Reyes Magos, acostarse tarde, el comer, este es el micrófono, Ian. ¿Te quieres llevar el micrófono? Si lo agarras, no voy a poder hablar. La llegada de los Reyes Magos, el hecho de acostarse tarde, levantarse tarde, los malos hábitos alimenticios en algunas ocasiones, por las fiestas de Navidad. Todo esto es bien difícil de que nosotros lo podamos contrarrestar de la noche a la mañana con nuestros hijos y que regresen a la escuela como que si no pasa nada. Tenemos que apoyarlos en este proceso de transición donde ellos nuevamente van a las rutinas de la escuela, se tienen que levantar temprano, acostar temprano y la dieta ahora va a ser diferente. Kennedy, es que a todos nos cuesta. Yo creo que no solo a los pequeñitos sino a nosotros los adultos comenzar de nuevo con nuestras actividades después de las vacaciones nos cuesta. Es que el ser humano es así por naturaleza, quiere estar en una zona de confort, relajado, pero ahora nos toca pues trabajar, levantarse temprano y los chiquitines pues sus actividades cotidianas, la escuela, sus tareas y las demás actividades que ellos realizan. ¿Cómo hacen los padres de familia, Kenneth? Para apoyarlos. Para apoyarlos. Lo primero, Loren, es que tenemos que entender que al igual que nos cuesta, como decimos, a los grandes, también a los pequeños les cuesta. Entonces, vamos a apoyarlos, a motivarlos, a incentivarlos cuando los vayamos a levantar en la mañana, que lleguen a la escuela, que van a poder contarles a sus compañeritos, por ejemplo, lo que hicieron en las vacaciones, los regalos que les trajo Santa o los regalitos que les trajeron los Reyes Magos. Esta es una forma de incentivarlos en la mañana para que ellos quieran ir a la escuela. También vamos a tener que incluir en su dieta algunos alimentos que les aporten energía para que puedan levantarse con mucha mayor motivación. Bueno, algunos alimentos que, frutas que ya tienen azúcar natural, como la manzana, que nos puede ayudar bastante. En la mañana también el banano, que tiene mucho potasio, ayuda a dar energía. Y algunos alimentos como el yogur, que lo mencionaba la pediatra. Lo que mencionaba la doctora hace unos momentos, que era importantísimo que los padres de familia, pues alimenten bien a sus chiquitines, ya que esto les va a favorecer a ellos durante todo el día a tener esa energía que necesitan a no andar con sueño o con pereza, como nosotros decimos generalmente, sino que estén atentos a sus clases, sobre todo tenerles mucha paciencia, porque sí puede llegar a un grado de desesperarlos. Sí, es una transición normal, ¿verdad? Y también en la tarde cuando salgan, tenés que decirles de que los puedes dejar esparcirse un rato, ¿verdad? No es que los vas a meter rápidamente, solo estudiar, 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 no, 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 ¿verdad? Hay que dejarlos también un rato de esparcimiento para que ellos entiendan de que están ya entrando a lo difícil poco a poco. Así es, importante entonces a tomar en cuenta estos consejos, igual padre de familia, si usted ya los puso en práctica y si sabe otros consejos para que pueda compartirlos en nuestras redes sociales, desde ya puede escribirnos a nuestro muro en Facebook Infus, que nos como las mañanas del 5 en mayúscula. Agradecemos pues a los padres de este muñequito que mira, es bien hiperactivo. Sí, es bien hiperactivo, creo que es más hiperactivo que hemos tenido. Sí, eso es bueno, y queremos hacerle una cordial invitación, si usted quiere traer a su chiquitín, a su bebita o a su bebito, a este segmento, solamente mande pues un correo electrónico a lasmananasdel5.hn, un número de contacto para poder pues ponernos de acuerdo y llamar. ¿Te gusta el bebé? Bello, me encanta. Mira, andas en calcetines también. Igual que, bueno, te andas siguiendo en la tendencia de andar calcetines. Adiós, sí. Está de moda, pues. Nos vemos, Ian. Cuídate, córtate bien. Adiós, Ian. Adiós. Cuídate, cuídate. Los cumpleaños del día, en las mañanas del 5. Bueno, bueno, y hoy es viernes, Sammy. No te miro tan contento. Estoy alegre, estoy feliz. Muy feliz y contento de estar con ustedes. Y qué mejor que reflejarlo con los cumpleaños. ¿Ya tenés planeado tus actividades del fin de semana? Sí, totalmente. Trabajar. ¿Ya llevaste a tus hijos a la escuela, Sammy? Trabajar. ¿Ya empezaron? No, todavía no. ¿Todavía no? Pero ya estás agarrando los consejos. Ya, ya, sí, ya. Ya nos estamos agarrando los consejos, ya estamos listos. Pero qué mejor que nos fijar la alegría cantando el día de hoy. Bien. ¿Y comenzamos? ¿Te parece? Uno, dos y tres. Vamos a felicitar a los cumpleaños del día de hoy. Hoy es viernes, hoy es buen día para celebrar. Ana Sauceda, bendiciones. Saludos para Ana. Felicidades, Ana. Felicidades también al cumpleañero Andrés Alcerro. Felicidades. Un abrazo para Eric Wilson. Felicidades, Eric. Te la pasé muy bien. Alan es un seguidor de las mañanas del 5 y también para Laura Rich Maui. Felicidades. Muy guapa. Un abrazo para todos nuestros cumpleañeros y para los que no pudieron mandar su foto y están cumpliendo años hoy, viernes. Pero lo pueden hacer en las redes sociales ahorita. Felicidades. Felicidades. Por supuesto, como lo dijo Sammy, pueden hacerlo mediante nuestras redes sociales. Tenemos todavía una hora de programa, así que pueden felicitar a todos los cumpleañeros. O pueden felicitarme solos, si nadie lo felicita. Ay, qué magia. Felicidades. Pásensela muy bien. Bendiciones. Los cumpleañeros del día en las mañanas del 5. Hoy es viernes para disfrutar. ¿Por qué? ¿Cómo es? ¿Hacéle? Vamos, házale. Porque siento que todo el viernes andamos como que nos hable humor, tratamos bien a las demás personas. No, o sea, quiere decir que no trata bien a la gente entre el lunes y el jueves. ¿Vos sabes cuál es mi día favorito? ¿Cuál? Viernes. Pues el mío también, Kenneth. Yo quisiera que todos los días fueran viernes. Mi día favorito es el lunes, ya sé. ¿El lunes? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues mentira. Sería mi ser extraño. Sí, sería, no, creo que mi día favorito sí es el día. No sé, es que vamos a descansar, fin de semana. Bueno, yo no descanso, pero... Vos sabés, papi. En algún momento sí he de descansar. No, es que el día me disfruta más, yo creo. El domingo. El fin de semana. O es deje de dormir más, pasar la risa con su familia, disfrutar. Exactamente. Es importante. Mariela Lemus, tu día favorito, ¿cuál es? El viernes. También, muchas gracias. Somos fiesteros acá, que sean viernes. No, 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 se trata de fiesta, se trata de que fin de semana puedes compartir con tu familia y descansar, en mi caso. ¿Te has puesto a pensar que surja una iniciativa por ahí, que en algún país decreten que en una semana todos los días van a ser viernes? Hay que ver. ¿Qué te parece? Solo fiesta. Eso es un sueño que viene. Vamos a dar algún día. Y como es viernes de fiesta, mira, santo. Llega el careperro. ¡Ey! Llega el perrero. El del perreo. Esperate, esperate, que estoy chapeando con una cipota ahorita. Es viernes de perreo. Mirá, no. ¿Qué estás haciendo? Chapeando. Estoy chapeando con una cipota ahorita. No es chapeando. ¿Ah? No es chapeando. Yo estoy chapeando. Esta cipota ya la tengo muerta, oa. Hoy sí la casa aquí. Esperate, che. No mire la conversación. Calmado, ché, chiquiris, man. Chiquiris. Híjole. Chiquiris. Chiquiris. La tengo muerta. Esta cipota está muerta. La tengo como en el banco, ya, vos. Y vi por qué andas el teléfono, pero es de Guarizama. No te digo que estoy chapeando ahorita con una cipota. Chapeando. Chapeando. No chapeando. ¿Ah? Chapeando, dice la gente. Es como yo quiera decir, brother. Es como yo quiera decir, además, hoy es viernes de perreo. Es igual, chapeando. Oye, mira, Mariela. Mariela, a tiempo sin verla. Mariela, acuérdese que me quedo debiendo la cipota de la crema. No te hagas a ser a nuestras invitadas. No me dejen mal. Mariela, Mariela, es que fue de diciembre, imagínese. Don Chepe, usted está mintiendo porque en diciembre yo no estaba aquí. Quítale lo de dos. Solo el Chepe. Chepe a secas. No, le tengo respeto. Sí, Chepe o mi amor, cualquiera de los que. A secas, a secas. Chepe, Chepe. Chepe también, ok, pero sí. O perrito lindo. No, es que ella me dijo. Ella viene y me dice, fíjate, me dice que quiero una, ¿cómo se llama? Un champú de cola de alacrán. Y dice, yo se lo traje y entonces yo creo que se le olvidó pagar. Y me ha resecado el pelo, por cierto. Me ha resecado el pelo, no funciona, no funciona. ¿Sabía vos que cuando vos te bañas con ese champú de cola de alacrán, después te comienza a picar el pelo? ¿Por qué no? ¿Por qué? No, no, hermano, es que le comienza a crecer a uno. Fíjate que hoy te tengo un invitado que baila mejor que vos, fíjate. ¿En serio? Sí. ¿Quieres que te lo presentes? Traélo, traélo. Voy a traerlo. Vamos a ver si quiere venir. Y ahí viene. Viene corriendo. ¿Vos crees que...? Vamos a poner música. Ahí está. Ahí está. Mírale música, Ronei, por favor. Ahí es. ¿De qué vengo los zapatos? ¿Alte? ¿Baila? Fíjate que ya viene. Anda buenos zapatos, baby, que nos vamos a robar. Eso, 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 eso. ¡Búenlo! 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 Mira, yo creo que no... ¿Qué lindo están tus zapatos? ¿Quieres que te los peines? Ya le dije miedo. Ya lo asustó. Yo lo asustó. Y andas son casi pines, ¿no? Ah, no, si es que el estilo Kenneth, hasta los niños están copiando ahora, ya. ¿Para dónde vas, Ian? Vaya, pues. Ya se puso. Ya va, ¿no? Bueno, jefe, ¿por qué andas ese look perruno? Es que hoy es viernes de perreo, mi amor. Hoy es el sanduño. Hoy es viernes, nosotros nos vamos a la discoteca y comenzamos a perreo. ¿Cuál es su paso, jefe? ¿Cuál es su paso de perreo? Si yo no lo sé. Te quiero ver. Mire, mire. Hacele, mire. Hacele el paso de luz. Ah, ¿quiere, quiere, quiere que les apoye? Subirle, subirle ahí al dembago ahí, por favor. DJ Poco, el más encendido ahí, por favor. Por favor, que le subas al perreo, subirle con todo. A ver, va. Mire, entonces. Ajá. Entonces, me voy a agarrar de usted así, de su hombro. Cuidado, ¿verdad? Y solo tengo mi número, te veo que ir. Y detrás de la perreo, voy así. ¿Con eso usted conquista? Sí, es porque esos perreos pulgares de ahora ya no. Esos, yo solo perreando así. ¿Y usted ha conquistado con ese cuadro? Uy, le digo que muchas han caído hacia mis pies. ¿Y sabe qué? Yo conquisto con esto. ¿Vaya? ¡Bien! Lo que pasa es que no me gusta hacerlo mucho porque puede copiarle y enamoran mucho. Fíjense cómo se llama, que me parece ahí como el remador, así como que va con el remador. Miren, usted tiene su pasillo, tengo el mío. Ah, no, qué bien, miren. No, sí, pero los podemos juntar, ahí vea si usted. No, hacemos muchos. Ah, 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 no. Bueno, pero ¿y entonces vas para Bonches? ¿Para dónde vas? No, Bonches está clausurado ya, no existe más Bonches. Está clausurado ahí porque no había permiso para operar ahí, entonces lo cerraron. ¿Evasor de impuesto? Sí, no. Tenía relajos todos los viernes, todos los sábados. Vendía bebidas alcohólicas desde la 12, el mediodía. Hasta las 5 de la mañana. Los vecinos se quejaban. Se quejaban los vecinos. ¿Dónde era eso? Contarle a María Llanchepe. Ahí era por la vuelta del perro ahorcado. Ah, ya está el tamarindo. Se quejaban atrás, subiendo la lomita, dos cuadras hacia arriba. Por el palo de tamarindo. A mano izquierda. Ah, ok. Corría, o sea, por el callejón de los locos. Ajá. Sí, es que lo que pasa es que le estoy inyectando capital a mis bolsillos. Esto es por eso traigo jeringa. Lo que pasa es que como usted sabe que enero es bien palmado, entonces uno hay que... Oiga, preve aquí, preve aquí. ¿Qué sabéis esa jeringa? Escucha. Lo que pasa es que no he inyectado mucho pito ahorita en los bolsillos porque están palmados. Chepe, pero enseñate. ¿Puedo inyectar el oído? Deja de golpearme, hermano. Vieras que el doctor ya me dijo que si me dan tres golpes más aquí me van a cortar el brazo, hermano. Porque vos a cada rato me pasas haciendo así. Este, este niño... Chepe, que Ernest dice que él se quiere inyectar un energizante. Un energizante. Que vos le puedes inyectar ese... No, es la vibra positiva. Es la vibra positiva. No, yo quiero... Chepe, pero mira que andas inyectándole capital a tu bolsillo. Sí, a mi bolsillo. Qué bien, qué bien. Por lo mismo. Son un genio. Por la palma. Son un genio. Son un genio. Y no vino la muchacha del perro. No. ¿Qué se hizo la muchacha del perro? ¿Tienes trajiste la foto? No, yo no traje la foto, pero me dijo que iba a traer ese animal raro aquí a dar miedo. Bueno, este... No lo trajo, no lo trajo. Este en San Pedro, se te corrió, se te corrió. Ah, es que solo se va siguiendo para San Pedro. Para San Pedro, ¿en qué corazón? Para San Pedro, saludos para todos los sanpedranos, los amo. Bellos los sanpedranos. Mira, aquí tenemos una sanpedrana. Usted es sanpedrana. De San Pedro, mucho gusto. I love you, baby. I love you, I love you. Te amo, ampedranos los amo. Ustedes son tan carismáticos, tan calurosos. Qué bellos son ustedes, los ampedranos. Y qué ricas sus baleadas. Y qué ricas las catrachas. Las catrachas, ¿qué? Un sabroso. Especificar, especificar. Sí, 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 las con quesos, así, frijolitos. Sí, sí, sí. Qué traes hoy, qué traes hoy, aparte de inyectar. Mira, nosotros como todos los viernes como salimos, lo que es fin de semana, nos gusta salir así, bien bellos, bien peinaditos y todo, pero nosotros no cuidamos nuestra piel. Y el día de hoy lo que le traigo es un producto muy especial que es para el cuidado de la piel, que es este, se llama pulidón. Usted se ha imaginado otra cosa, pero no es lo que es. Eso yo lo uso para mi carro. No, no, hermano, usted está muy equivocada. Usted agarra un pucho de pulidón, se lo unta en la piel, luego se lo deja aplicarse por unos cinco minutos, por lo menos, hasta que le seque. Después le vamos a dar esta franela mágica que traemos acá y usted comienza a hacer. ¿Franela mágica? Y se comienza a dar brillo, se comienza a dar brillo, se comienza a hacer. Como que te está revineando, diga. Correcto, correcto. Pero el robin lo vendemos por aparte, porque eso es cuando usted se raspa las rodillas, entonces el robin para quitarle los chingones ahí, entonces usted va a quedar bien bello. Esta franela le viene en el combo y le viene con la esponja para cuando usted se quiera bañar, entonces esta no le va a arrollar la piel y se baña. Eso sí, lávese con... Probá aquí. ¿Ah? Quiero probar esta. Ay, hermana, sí que tenés ahí tenderezado y pintado. Usted ya está hule, está llanta, llanta, está hule. No seas así, malo. Ella me dice, es que está muerta, aunque ya nada más, la acaban de sacar del freezer. Es que me tenés helada. Sí, mierda, está más helada. Tiene una paleta usted. Ok, le echamos una noticia. Le tengo una noticia. Es que me dicen que ricas son, Chepe. Escuchan. Es que tiene una noticia. Ajá. Melisa no escribió ahorita, está en San Pedro Sula ella y pues decirle lo que tenés que decirle a Melisa. Está en San Pedro ahorita, escúchala. Melisa. ¡Hum! 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 Vení, 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 mira, es casi igualito al mío, similar, ¿cómo está señor? ¿Cuál es su nombre? Oscar Rodríguez. Un placer, mira Chepe, como no puede ver a mi perro, para que veas que aquí hay uno más bonito que tu gato, ¿sí o no? ¡Ey, qué bonito es ese perro, tiene barba vos! ¡Esta barba un chingue, ese perro! ¿Cómo se llama el dueño? Me parece bastante, mira esos bigotazos. Sí, fíjate que ese perro me parece como a mí, yo creo que yo voy a reencarnar en ese perro, porque tiene bigote. Mira, es un schnauzer, ¿qué te parece entonces si desde San Pedro Sula, de la ciudad más bella de nuestro país, hacemos el duelo? ¿Cuál es el nombre del perrito? Oscar Rodríguez. Oscar Rodríguez. ¡Excelente! ¿Estás listo, Chepe? Sí, sí, no hay ningún problema, oíme Melisa, ¿cómo está el clima allá por San Pedro? ¿Cómo, cómo, dime? ¿Cómo está el clima allá por San Pedro? Ay, pues ya ves, así de fácil, pero Chepe, entonces ¿aceptás mi reto? Sí, acepto el reto con ese pulgoso que tenés ahí. ¡Excelente! Entonces, que tome las redes sociales desde allá, ¿pueden empezar a votar? ¡Decirle que lo bañe y que lo tranquile! ¡Jamás, jamás! ¡Ese perro está más bello que el hambre, vos! No, pero se porta mucho mejor que vos, definitivamente. ¡Qué valor de andar paseando ese perro por la calle, ese hombre! Es que mira esos bigotes, o sea, mira qué estilo, mira lo que lindo. Y mira ese perro, vos. Apenas, déle mirar las chibuelas de los ojos. Cuatro añitos, Chepe. Cuatro años. Y para ella que tuviera como unos 30 ya, vos. ¿Vos recuerdas al perrito pulgoso de la telenovela Marimar? No, 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 es cierto, no. Estoy en deuda con vos porque yo no he visto pulgoso todavía. Oye, ¿cómo te está diciendo aquí Loren? Marimar te está diciendo que tenías pulgoso. No, Meli, es Chepe Me está chineando Excelente, Chepe Mientras tanto, yo me quedo aquí con el perrito Esperando el duelo Que todos en casa me apoyen con él ¿Y qué voy a ganar? Porque yo quiero mis baleadas, por favor, el lunes No, no, lo que pasa es que ese perro está más bonito que el tuyo Lógicamente con ese perro vas a ganar Yo quiero que saques a Abraham Ese extraterrestre que está en tu casa No, pero tiene un estilo similar Esa cosa vino en un platillo volador Eso no es ni perro, ni ladra, es el perro Es que sabe lo que pasa, que trate de buscar el perro Bueno, similar a vos Entonces este es el ejemplo Es el perro que tenés en tu casa, me parece a Alf Melisa, mira Cometí una baleada en mi nombre De verdad, pero con todo ahí Que te la preparen con todo Porque las baleadas de San Pedro son otro rollo La baleada de San Pedro es la mejor Te está haciendo buen clima también, ¿verdad? Te está haciendo buen clima, Melisa Dime, Kenneth Está haciendo buen clima, te digo Está fresquito, San Pedro Sur Está un clima excelente el día de hoy Llega a primera hora, 8 de la mañana Ay, 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 se me está poniendo terrible Aquí, lo vamos a poner a un lado Se me está poniendo terrible Cuidado que ese pispi es el perro Tener cuidado, amiga No, ahí está tranquilito Mira, yo te comentaba, Kenneth Un clima espectacular el día de hoy Realmente me encuentro aquí en la plaza central De San Pedro Sula Más adelante vamos a arrancar con el hashtag del día Todas las impresiones de la gente De lo que están viviendo hoy viernes Que se están preparando pues para el próximo partido El día sábado, la ceiba Porque hay mucha gente que apoya la España Meli, un saludo Y traenos baleaditas Igualmente Saludame a los sanpedranos Saludame a los sanpedranos Saludame a los sanpedranos Hay mucha gente que los quiere aquí Así que más adelante Quédense de San Pedro Sula En el parque central Cheque, sobre todo a las sanpedranas Me saludan Hay unas que te mandaron saludos Es que, mira, yo te voy a decir Vamos a dar una pausa Esa sanpedrana, esa sanpedrana Son bellísimas Son bellas No puede haber mujer más bella Y en este mundo Que es la sanpedranas Las sanpedranas Son lindas Bueno, Chaca, por mientras Me bajas el mangar Y en este viernes tan alegre No puede faltar Erick Chavarría Con la pasada ¿Qué nos trae Erick? Vamos a verlo En el hashtag de hoy De la pasada Preguntamos a la gente El famoso meme A veces Me dan ganas de Y se me pasa ¿Cuál es tu nombre? Mario Zelaya Bueno, sin comentarios No, no, no A ver, a ver Don Mario A veces me dan ganas de A veces me dan ganas de ir a bañar al río Pero luego recuerdo que en Tegucigalpa no hay ríos limpios y se me pasa Estoy con este amable señor ¿Cuál es su nombre? Fernando Bernández Don Fernando A veces me dan ganas de Pegarle un coscorrón a algún político Pero se me pasa ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Él tiene sus derechos también Ah, sí Hay que respetar Claro, sí Gracias señor Muchas gracias Me encontré con esta chica Mira que cuerpazo Vuelta, 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 vuelta ¿Cuál es tu nombre? Laura Laura A veces me dan ganas de Salir corriendo desnuda por las mañanas Y después recuerdo que es ilegal y me pueden meter presa Estoy con mi amiga Keila Ay, qué linda está flaca A ver flaca A veces me dan ganas de Ay, pues a veces a mí me dan ganas de viajar Pero cuando recuerdo que no puedo sacar la vista Porque es costoso Se me pasa Te deportan Estoy con mi brother Eric Ay, tu callo mío Ay, tu callo Ay, tu callo Tu callo A veces me dan ganas de Ir al mall Pero cuando recuerdo que me chocaron mi carro Se me pasa Llevaron ¿Quién te lo chocó? Ah, una chava Mujeres, manudas, mujeres Don Martín A ver Martín A veces me dan ganas de Dormir Hasta tarde Hasta tarde ¿Y qué pasa? Y como no he trabajado con el Estado Se te pasa Se me pasa Y se ríe Qué malo sos Encontré este caballero Glamuroso por la ciudad ¿Cuál es tu nombre? Saúl Bueso Saúl A veces me dan ganas de A veces me dan ganas de Que me crezca la barba Como Barrabás De dejarme crecer la barba Como Barrabás Pero después me acuerdo Que solo me salen estos pelitos Y se me pasa A veces me dan ganas de Vender mi casa Irme lejos Pero luego Recuerdo que alquilo Y se me pasa Ese fue el hashtag De hoy En la pasada A veces me dan ganas de estar en la playa En una playa de tela tomándome un coco Pero luego me doy cuenta Que estoy en tu ciudad Y se me pasa Bien Kenneth Lo mismo me pasa a mí Me dan ganas de estar en Ruatán Y se te pasa después Se me pasa Usted comente en nuestras redes sociales Con nuestro hashtag Del día de hoy A veces me dan ganas de Y después cuéntenos Qué les pasa Excelente Kenneth Quiero hacerte una pregunta ¿Te gustan las comidas picantes O agregarle chile a las comidas? Claro que sí Soy un aficionado Número uno del jalapeño Pues te cuento que yo también A mí me encanta Yo creo que es parte cultural Esto del chile En Honduras Pero en Olancha Específicamente Pues las comidas Nos gustan bien picantes Y ahí también se producen chiles Excelentes Kenneth Así que vamos a hablar De aquellos beneficios Porque muchas personas Creen Que el picante O el chile En la comida Daña pues No daña la comida Nos daña a nosotros Al ingerirla Nos va a provocar Úlceras Y problemas estomacales Graves Kenneth Eso es lo que Parte de algunos mitos Sin embargo Se ha comprobado Científicamente De que el chile No es dañino Como la gente lo cree Sobre todo El chile jalapeño Así es Aporta muchos beneficios A nuestro organismo El principal de ellos Creo yo Que te puede ayudar A prevenir un cáncer Porque lejos De que las personas Piensan De que le puede dar Una úlcera Estomacal Y todo eso El chile Te ayuda A combatir Muchos agentes Que pueden provocarte Cáncer Como por ejemplo Bacterias Y parásitos Que se encuentran En nuestro estómago Te cuento Que también el chile Nos provee nutrientes Como el calcio Vitamina A y C Y existe evidencia Que el chile Puede reducir El riesgo De enfermedades Cardiovasculares Enfermedades También Que tienen que ver Con la diabetes Ayuda a reducirla Y nos acelera El metabolismo Así es Si no pregúntense Ustedes entonces Porque los mexicanos Le gustan tanto El chile jalapeño Y les encanta Y es muy raro Los casos De cáncer de estómago De úlceras En México No son tan elevados No son tan comunes Imagínate La cantidad de población Que tiene México Se tendrían problemas Todos enormes Por el hecho De consumir chile Lo que si es malo Obviamente Es que usted Consuma en exceso Si ¿Verdad? Eso estamos totalmente De acuerdo Es que todo en exceso Es malo Tenemos que tener Un límite Y una medida Al ingerir cualquier Comida O a tomar Cualquier bebida O cualquier líquido Así es Pero lejos De hacerle daño El chile Si usted lo usa Con moderación Y frecuencia En sus comidas Sobre todo El chile jalapeño Tiene múltiples beneficios Como ya le mencionamos Y otro beneficio También que tiene Elones Que te ayuda A hacer la digestión Fíjate Acelera el metabolismo Kenneth Es algo que Todas las personas Andamos buscando Que nos acelera El metabolismo Para poder pues Mantenernos muy bien Sobre todo De salud Y de peso Kenneth Así que el chile Es ideal En nuestras comidas Porque nos va a ayudar Pues a quemar Esas calorías De más Haciendo el proceso Metabólico De una forma Adecuada Excelente Bueno Para que usted No le tenga miedo Al chile Y se aleje De esas creencias Y de esos mitos Que hemos escuchado Tradicionalmente Que si comes chile Te va a hacer nada El te dar úlcer Ahora Si usted padece De la crisis Tenemos que ser responsables Usted no puede Consumir chile Si usted es una persona Que no tiene ningún Problema estomacal Puede consumir chile Con moderación En sus comidas habituales Y gracias también hoy A taqueritos extremos ¿Verdad? Taqueritos Deliciosos Kenneth Que los compartimos En casa Bueno Con los amigos En una reunión A mí me fascina Sobre todo Los llevo siempre Que voy de viaje Mira Hay chile toreado Está el hot barbecue Y también Bueno Así las dos presentaciones Deliciosos Ay Y para la gente Que le encanta Eso picantito Pues pueden disfrutar De estos taqueritos Deliciosos Ahorita el fin de semana Quienes para ver Alguna película En casa Podemos disfrutar Y estamos pues Beneficiando a nuestro organismo Porque tiene esas propiedades Nutrientes del chile Que podemos absorber Y si usted tiene Tiene pues No le gusta el chile Puede usar taqueritos De queso También hay unos Deliciosos De queso Así que vamos A repetirle nuevamente Esos excelentes beneficios Que tiene el chile La primera Importantísima Quema calorías Excelente Mejora la circulación Mejora la circulación Lucha contra el cáncer Lo que tú mencionabas Combate el resfriado Así que mucha atención Y te mejoras Mejora el estado de ánimo Andamos más alegres Así es Bueno ahí están Los mitos y las realidades De lo que realmente Aporta el chile Para nuestro organismo Así es Excelente Kennedy Y nos vamos a una pausa comercial Vamos a quedar A quedar aquí Disfrutando Yo quiero taqueritos De chile De chile toreado Que rico Nos vamos a una pausa Y ya regresamos Con mucho más Pasando uno Pero uno Bueno y Melissa sigue Desde San Pedro Sula Con el calor de los sanperanos Nosotros aquí tenemos Un pedacito de San Pedro Sula Para que se vea También No nos quejamos Vamos con Melissa Hay que decirle a Meli Donde ir por las baleadas Ahí cerquita Está cerquita El punto de la baleada buena Ahorita Ahorita Ya le voy a decir Hola Meli De nuevo contigo Bueno Melissa Yo me imagino Que a esta hora de la mañana Ya se tuvo que haber comido Su baleadita Claro que sí Y su cafecito Ahí nos falta Un puesto de cafecito De baleadita Hoy se me antoja No sigamos hablando De baleadas ¿Qué es lo que más disfrutan Los sanperanos en la mañana? Aparte de las baleadas Las baleadas Solo las baleadas Aparte de las baleadas El merendón El merendón Es algo que Hay mucha gente Que tiene rutina Incluso yo hacía eso De mi iba al merendón Al merendón A caminar Es muy bonito Porque te relajas Y estás cerca Está ahí cerquita Y es como que respiras aire Es fresco Es riquísimo La verdad que se hacía ejercicio De verdad que es muy Yo viví como dos semanas Bueno chicos Y ahora sí Nos vamos con Meli Nuevamente Que está allá En San Pedro Sula Disfrutando De esa linda ciudad Meli Vamos contigo Muchísimas gracias Lore Un gusto chicos Saludarlos nuevamente Pues aquí me encuentro En una de las ciudades Más bellas de nuestro país Definitivamente La ciudad de los orzales Como ustedes lo saben San Pedro Sula Y en esta ocasión Me encuentro muy bien Acompañada Desde el parque central Junto a María del Socorro Así que de inmediato María es un gusto Saludarte Yo quiero que le cuentes A todos los televidentes De las mañanas del 5 Que es lo más lindo De San Pedro Sula Trabajar Y no estar aganeando Y ser una persona cumplida Y no ser engañador Con nadie Ser sincero No pajero Excelente María del Socorro Hay un hashtag En la pasada del día Por ahí chavarría Que es A veces me dan ganas de ¿De qué le dan ganas a ustedes? Cuénteme A veces le dan ganas de dejarlo ¿De dejar a quién? A sus novios Al novio ¿Y cómo se llama su novio? Salúdalo ahorita Él no le dice el nombre Él es bien hermoso Pero la mujer que lo toque A tu leñazo Lo va a trampar Así que cuidadito Cualquier mujer que se acerca Al novio de María del Socorro Se va con el leñazo Bien puesto Y aquí por este lado Me encuentro con un amigo De María del Socorro Él es Héctor Maldonado Héctor cuénteme ¿Cuál es la cosa más linda De San Pedro Sula? La cosa más linda De San Pedro Sula Que hay trabajo bastante Y es una ciudad Muy en paz Excelente Y cuénteme usted ¿A veces le dan ganas De qué? No yo lo que digo Va que Hay un montón de gente Que está aguantando hambre Va y no les ayudan Va Y hay enfermedades también Del Chiquimun Yacalén Montones de niños Los llevan a los hospitales Y no les ayudan En los hospitales Bueno Pero usted siente empatía Con ellos Y si en sus manos Está ayudar Lo hace Sí Excelente Héctor Maldonado Así que un gusto Estar con ustedes El día de hoy Nos vamos a ir por este lado Chicos Acompáñenme Están comenzando a brisar Así que nos vamos a ir rapidito Con una fiel televidente De las mañanas del 5 ¿Cómo está? Un gusto saludarla Pues aquí Me alegro de que estén aquí Visitando la ciudad De San Pedro Sula Cuénteme ¿Qué es lo más lindo De San Pedro Sula? Aparte de su gente Por supuesto Lo lindo de San Pedro Sula Es todo Más que todo Su gente Excelente Cuénteme Yo sé que usted es parte Del hashtag Lo mira todos los días Y el día de hoy Es ¿A veces me dan ganas de? Le pido a Dios De tener Un poco Ayuda económica Para poderle ayudar A mucha gente Que necesita de nosotros Excelente Un claro ejemplo Es visitar aquí Pues el parque central Que mucha gente Que lo necesita Y realmente Pues felicitar a la municipalidad Porque realmente Tienen el lugar impecable Sí, felicitar primeramente Al alcalde Por estar haciendo Lo que Lo que está haciendo Como dice nuestro presidente Pero Yo creo que Que tengan un poquito De paciencia Porque Cuando miren las obras Van a decir Que realmente Que es realmente Lo que necesitábamos En San Pedro Sula Tal vez ahorita Los sanpedranos Se sienten molestos Por lo del alcalde Pero cuando ya miren Las obras Van a decir Este es el alcalde Que necesitaba San Pedro Sula Para adelantar la ciudad Excelente Muchísimas gracias Por aquí Me encuentro también Como agente De San Pedro Sula Con una guapa chiquitina Se me quiere escapar Pero antes Me encuentro por aquí Con este hombre Muy luchador Muy trabajador Que está desde muy temprano Aquí del parque central Su nombre Juan Carlos Hernández Juan Carlos Hernández Hablamos hace un momento Quiero que le cuente A la gente Que lo está viendo En este momento Que es lo más lindo De San Pedro Sula Para usted Lo que Dios hace Maravillosas cosas Y la gente Que hagan trabajo Que no O sea Que uno cuando salga A buscar trabajo Que hay Pero que en vez De los papeles Se tardan mucho También Excelente Que lo dieran así Digamos rápido Si uno Buscar la chamba Pero la hora La hora Se tardan pues Hay que tener paciencia Para ello Y el hashtag de hoy A veces me dan ganas De ¿De qué le dan ganas A usted? De que Me dan ganas De que De andar aquí Cuénteme Ya se debe pasear Aquí en el parque central A venir de ahí A divertir un rato Y sol eso Excelente Así que por aquí Me voy con los últimos San Pedro El salón del día Porque como ven Ya me estoy mojando Por aquí Me encuentro Con dos señores Muy trabajadores También desde muy tempranas horas Y él es un fiel televidente De las mañanas del 5 Cuénteme la gente Que es lo más lindo De San Pedro Sula Para usted Alrededor de la catedral Del Sula Como ustedes crean Alrededor de aquí Excelente Y también Extender una invitación Porque él me comentaba Que él es todo un atleta Él juega fútbol Bueno desde hace muchos años Así que usted Apoyar el España El día de mañana Claro ya en España Ahí nací también Ahí jugué yo Excelente Así que chicos Yo me despido Me voy un poco mojada aquí Pero realmente Eso es lo de menos Con todo el cariño Con toda Sobre todo el ambiente Que se ve aquí en San Pedro Sula Espero poder conectarme Con ustedes Dentro de unos minutos Tal vez baja la lluvia Si no nos vamos Por medio de un arbolito Aquí tengo una sombrita Así que regreso Con todos ustedes al estudio Gracias Melisa Excelente Un saludo Para todos los sanpedranos Queridos que están ahí En el parque Está lluviendo Así como lo pronosticamos En el estado del tiempo Que iban a haber lluvias Para San Pedro Sula Pero dice que aún así Joviznanda Había mucha gente En el parque Se va a dar su huepín O sirve de pasaje Para ir a otro lugar Chicos Nos vemos más adelante Mira la que linda Meli con la sombría Estaría en Meli Esa es la actitud Meli Nos vemos al rato Vamos a hacer otro enlace Contigo Meli Y que bueno La gente de San Pedro Es una gente muy cariñosa Una gente simpática Carismática Oh calidad de gente Los sanpedranos Aquí tenemos la prueba Tienen muchas cualidades No la verdad que sí Mucho cuando hablamos De San Pedro Sula Y Tegucigalpa Dicen no es que los capitalinos Son como que poco Creídos Creídos Como son un poco más reservados Pero la verdad que en Tegucigalpa En realidad no hay capitalinos Sino que son personas De diferentes partes del país No solo capitalinos Del interior Del interior Pero si Le imagino que Porque San Pedro Sula Tiene todas esas zonas Costeñas Aledañas La gente de la costa Sabes que es muy amable Somos super amables Y alegres Bueno chicos Y ahora llegó el momento De conocer Cuál es la tendencia De este día Y a viernes Finalizando la semana Vamos contigo Samuel Vamos con Samuel Ah ya estoy aquí Con estas dos preciosas mujeres Para presentarles El video tendencia de hoy Es un video De un grupo muy famoso Que es Maroon Fine Sí Todos lo conocemos Sí A mí me gusta mucho Me gusta Adam Me gusta Adam De ese grupo Sí Bueno La música Bueno pues Maroon Fine Acaba de estrenar un nuevo sencillo Lo presentaron ayer Lo subieron ayer Precisamente a YouTube Ya tiene imagínate 13 millones de visitas Y lo interesante De este video Gracias De este video Es que la canción se llama La canción se llama Sugar Sugar Una canción muy bonita La estuve escuchando ayer Y lo interesante Es que el video fue grabado Precisamente Adivina En bodas Se fueron a meter a bodas En California En Los Ángeles Se fueron a meter A bodas sin ninguna Invitación Autorización Mira toda la gente Como ve Lo interesante del video Es ver que entra El grupo O sea Que mejor invitado Que tener a Maroon Fine En tu boda Entonces de eso se trata Es un video bastante Interesante Adam Que es el vocalista del grupo Abre el video Explicando un poco De la dinámica El grupo se dirigía A Los Ángeles Para asistir Al mayor número De bodas posibles Sorprender a los novios Y a los invitados Y a la vez Lograr unas excelentes tomas Para este nuevo Videoclip Bueno Yo creo que Si ellos hubieran Llegado a mi mamá Hubiera estado Muy contenta Yo puedo hacerte Mentiras Que me caso Para que lleguen Mira Ahí se ve Como Los novios No saben nada Miran Wow Yo creo Wow Oh my God Nadie se espera Algo así Es un día Es importante Como tu boda Está Como Como Amigo Ser apariciones En recepciones Sin invitación Por supuesto Pero ¿Quién necesita Invitación Si son Maroon 5? Nadie La verdad No necesitan Invitación Que bonito Un día tan importante Como tu boda Estás pendiente Del vestido De que si Llegan Los familiares Los amigos Que que se yo Tantas cosas Importantes Y que llegue Maroon 5 Nada más y nada menos No Me muero yo Interesante El video Este grupo Es realmente Es muy Muy famoso En todo el mundo Y Este tipo De acciones De actitudes De verdad Que Que llama mucho La atención Es muy original El video Mi criterio Vos sabes que ahora Con tantas tecnologías Es muy difícil Bueno Es muy difícil Tratar de hacer algo Muy original Mirar a los cocineros De verdad Que es un muy buen video Estoy seguro Que este video Muy pronto llegará Y se romperá Los 100 millones De visitas En poco tiempo Y lógicamente Será mucho De que hablar No se la cree ¿Quién se la va a creer? ¿Qué harías vos? No, yo no sé Samy La verdad Hubiera mandado a Richard ¿Dónde está aterrizar? A cantar No No, qué emoción Qué lindo Mira, yo creo que ellos Se saltaron ahora Así La borda Y qué bonito Cada artista Ahora se está Se está puliendo Como decimos acá Se está tratando De hacer algo más bonito Y esto definitivamente Es espectacular No solamente Samy Por la sorpresa Sino porque Tratan de estar como En conexión Eso es lo que voy Yo creo que el artista El artista actual Por ejemplo de esta época De estos últimos años Se han dado más a conocer Por cosas negativas Y por sus escándalos Por su vida personal Que tienen Andan con uno Que andan con otro Pero grupos como Malum Faye Por ejemplo Siempre Nunca Nunca han dado Una noticia negativa No sé si va a ser Han tratado de mantenerse al mar Exactamente Nada más artístico Y de tener contacto pleno Con sus fanáticos Es algo Algo de verdad Y eso los identifica Lo que están mencionando Estar más cerca De su público Tener más conexión Porque existen mucho Existen mucho En las redes sociales Que puedes estar en contacto Pero no Te imaginas una sorpresa así Increíble Y lo que más me llama La atención de este video Chicos Es que las parejas Y los invitados Vemos son de diferentes nacionalidades Buscaron como recepciones De personas De diferentes países Lo interesante Lo que hace como Una unión Lo interesante de ver También es como Cuánto tiempo Se tardaron Cuántos días estuvieron Porque no creo Que en un solo día Hayan hecho todo esto Lo interesante de esto Es ver La reacción De todas esas parejas Esos novios Ahora esposos Y ya te imaginas Que lo van a tener Para contárselo a sus hijos Gracias Gracias No, también Sammy También Excelente Y que buena calidad Ese video Buenísimo Y lógicamente Ustedes lo van a estar viendo En varios programas Vamos a la pausa comercial Regresamos aquí En la mañana del 5 Hay más información Más entretenimiento No se despeguen Para cerrar la semana Muy bien informados Está más que lista Nuestra compañera Cristina Rodríguez Para darnos algunos avances De este día En el ámbito Nacional E internacional Paso contigo Cristina Mucho gusto Hola Loren Un gusto saludarte Muy buenos días Amigos de las mañanas Del 5 Les presento las noticias Más destacadas A esta hora Comienzo con noticias Internacionales Informándoles Por primera vez Después de medio siglo Este viernes Los estadounidenses Podrán viajar Con más facilidad A Cuba Y enviar remesas Comunicarse O comerciar Con algunos bienes Desde y hacia la isla Así informado La Casa Blanca Y estas nuevas regulaciones Entran en vigor Como parte de una normalización Con La Habana Anunciada por el presidente Obama Los estadounidenses No podrán viajar Como turistas Aún está prohibido Por la ley Sin embargo 12 categorías De viajeros Incluyendo Cubanoamericano Académicos Empresarios Periodistas Y religiosos Podrán ir Sin pedir Una licencia Gastar dinero En la isla Usar tarjetas De crédito Y regresar Con al menos 400 dólares En productos cubanos Así lo ha informado Un alto funcionario Del gobierno Quien ha dicho Que esta filosofía Es aumentar los contactos Con el pueblo cubano Y facilitar el flujo De recursos Y la comunicación Entre los dos países Y en noticias nacionales El secretario de la ONU Ban Ki-moon Culminó su visita De dos días Por Honduras Visitando el parque Arqueológico de Copán Junto con su esposa Donde disfrutó Conocer De la riqueza cultural E histórica De los vestigios mayas Durante un breve recorrido Con la pareja presidencial El secretario de la ONU Se le presentó A sí mismo Los proyectos De construcción De tres museos Uno en Roatán Otro en Gracia Y el nuevo museo Arqueológico de Copán Diseñado por expertos De la Universidad de Harvard Al finalizar la visita El también diplomático Surcoreano Visitó el parque Arqueológico Y de ahí Pues partió Hacia El Salvador En donde se encuentra Desde el mediodía De este jueves Para continuar Con su gira Prevista Por la región Y siempre En información Relacionada A Copán Las autoridades Han informado Que en un 50% Están avanzados Los trabajos De construcción De la pista Del aeropuerto De Río Amarillo En Copán Y es que la terminal Aérea Contará con 1.400 metros De pista En su primera etapa Que se prevé Se termine El próximo mes de marzo Con el objetivo De potenciar El turismo En la zona Arqueológica De Copán Ruinas Y al cierre De este bloque De noticias Bueno Mientras Tegucigalpa Crece comercialmente La ciudad gemela Con Mayabuela No se queda Atrás Y es que La quinta avenida Ha inaugurado Hoy la nueva Plaza comercial Una moderna Edificación Bautizada Como el mall De la quinta avenida Donde trabajan Unas mil personas Entre empleados Y pequeños Comerciantes De la capital Estas son las noticias Que le puedo destacar A esta hora del día Por supuesto Les invito A que lo sintonice Esta noche En su noticiero TN5 Estelar Muchísimas gracias Cristina Regreso contigo Lore Muchísimas gracias Cristina Me adelanté Estaremos pendientes Del noticiero En punto de las 9 de la noche En la emisión De TN5 Estelar Hoy es viernes musical También Mariela Y tenemos de invitadas A unas mujeres Que ya nos acompañan Como por segunda Y tercera vez Y son un cuarteto De cuerdas Espectacular Romanza ¿Cómo están chicas? Bienvenidas ¿Qué tal Carmen? Muy bien Carmen Cuéntanos un poco Acerca de proyectos O algún evento Nuevo que tengan Cercano Para que la gente Puede escucharla Van a escuchar ahora Y van a ver Que son un espectáculo Pero para que ustedes Las inviten también Y las acompañen Y apoyen su talento Bueno Vamos a tener Un concierto El 12 de febrero En Claudio De Italia en Bistro Nosotros tocamos En eventos sociales Y también Hacemos conciertos También Bueno Siempre bajo el concepto Que somos chavas Invitamos a una bailarina Una poetisa Y se une al show Con nosotros ¿Verdad? Ok Carmen Marahona ¿Qué nos van a interpretar Ahora mismo? Bueno Vamos a interpretar Un joropo Se llama Alma Llanera Ok ¿La dejamos? ¿Te parece? La dejamos Listo ¡Gracias! 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 La dejamos! ¡Gracias! 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 Y me encanta la idea que solo son mujeres Me fascina Sí, sí, también Felicidades A ver Y lámina, y lámina, y lámina, y lámina, es que el nombre es bien raro, y lámina, es como filipino. Vamos a seguir después, Mariela, ¿te parece? ¿Te parece? Pero mientras que les parece, hagamos una pequeña, pequeña pausa comercial y regresamos con más.